transformación pacífica del país. Debe irse, truena, y así regresa Leo Sucreban luego de sus vacaciones, mis estimados perdoneros, y le da con todo, ni más ni menos que al líder de acción nacional, a Marco Cortés. Con esta columna debe irse en Excelsior, le da con todo a Marco Cortés, porque esto, esto pues afecta mucho a su candidata, a Xochitl Galvez, mis estimados perdoneros, así comienza su columna, se equivoca el presidente López Obrador, no es un acuerdo mafioso, el pacto del PAN con el PRI para apoyar la candidatura del gobernador Manolo Jiménez en Coahuila, el año pasado, a cambio de puestos de elección popular, cargos gubernamentales y hasta notarías. Para nada, los mafiosos no son tan tontos, dice Leo Sucreban en esta columna, nunca ponen por escrito sus acuerdos, saben que un documento debe inculparlos en un proceso jurídico, por eso utilizan convenios verbales con testigos de otras familias mafiosas que se comprometen a velar por la aplicación de lo pactado. Reconoce, mis estimados amigas y amigos pregoneros, que todos estos acuerdos siempre se dan, sobre todo con el PRIAN, pero no debieron nunca publicarlo como lo hizo Marco Cortés. Ahí está, mis estimados pregoneros, qué estupidez, dice Leo Sucerman, vamos a escucharlo en esta entrevista que dio con otro impresentable chayotero, con José Cárdenas. Vamos a ver. Creo que le va a doler más a Marco Cortés lo que vas a decir, porque después del numerazo del líder nacional del Partido Acción Nacional la semana pasada, ¿a quién se le ocurre? ¿En qué cabeza? Si todos los partidos políticos, los políticos hacen siempre, hacen siempre tratos y no los hacen por escrito, porque son como los mafiosos, ¿no? Exacto. Hay contestigos para que le den seguimiento al cumplimiento de tal o cual compromiso, pero ¿a quién se le ocurre ponerlo por escrito y sobre todo darlo a conocer? ¿Qué te parece? No, me parece, Pepe, increíble, de verdad. Cuando yo me enteré de esta noticia, este, en serio, no lo podía creer. A ver, los politólogos sabemos que es una práctica común de los políticos repartirse los cargos, las candidaturas, los cargos gubernamentales, los dineros, y sí, Pepe, hasta las notarías, sí, sí, se reparten eso, o sea, sí es parte del botín del poder, no nos hagamos tontos, Pepe. Lo mismo está haciendo ahorita, te lo puedo asegurar, Morena, con el PT y el Verde, hay una repartición de todos este tipo de cosas, porque así se llegan y se hacen las alianzas. Lo que no se hace, o lo que yo no había visto, por lo menos en mi larga ya carrera como analista, es que estén dispuestos a ponerlo en blanco y negro, los estén dispuestos a ponerlo por escrito, que lo firmen y luego, por increíble que parezca, lo hagan público, Pepe, esto sí ya es de una estupidez enorme, Pepe. Fíjate, leí el escrito que hizo público Marco Cortés y te diría, uno, uno, increíble que lo hayan firmado por una parte el presidente del PRI, Alejandro Moreno, el presidente del PAN, Marco Cortés, el diputado federal panista Armando Tejeda Cid, el diputado federal PRI, Rubén Moreira, y el propio precandidato entonces a la gubernatura coahuilense Manolo Jiménez. Increíble que hayan aceptado firmar eso, dejarlo por escrito y firmar. Y luego, increíble que Marco Cortés haya decidido hacerlo público en el entendido de que Manolo Jiménez, hoy ya gobernador de Coahuila, no le cumplió los acuerdos. Bueno, Pepe, en serio, ¿cómo es posible que en medio de la competencia electoral que estamos viviendo, las más grandes de la historia, con lo que está en juego, que es muchísimo, donde la coalición del PRI con el PAN es fundamental, juega un papel determinante para el futuro político del país, a Marco Cortés salga con la sandez o la tontería de publicar algo que ni siquiera tuvieron que haber puesto por escrito ni firmado, Pepe. Les entregó un regalo enorme. ¿Ni siquiera saben ser mafiosos? No, 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 por supuesto que no. Pues no, imagina, a ver, yo le pregunto a la gente, ¿se imaginan ustedes al jefe del cártel del Golfo, con el jefe del cártel de, o el jefe del cártel de Sinaloa, con el cártel Jalisco Nueva Generación, poniéndose de acuerdo, repartiéndose los territorios, poniéndolo por escrito y luego haciéndolo público? Por eso se equivoca, yo creo, el presidente López Obrador cuando dice que es un pacto mafioso. No, Pepe, los mafiosos no son tan tontos como para poner estas cosas por escrito, porque esas cosas, esos documentos por escrito los acaban incriminando. Le ha dado un regalo enorme, Marco Cortés, a el presidente López Obrador, a su candidata, en plena campaña electoral. Me parece, yo sí soy de los que creo, que este es un error enorme y que los errores se deben de pagar en la vida, deben de tener consecuencias y que en ese sentido, si hubiera una actitud honorable, se insensata por parte de Marco Cortés, Marco Cortés debería de renunciar a la presidencia del PAN. Como no creo que lo vaya a hacer, porque ya dijo que los mafiosos son los otros, en fin, no, pues le queda al, va a quedar ahí un grave problema para el PAN y sobre todo para la campaña de Xochitl Galvez, Pepe, porque... Sí, claro, queda como un lastre. Totalmente, pero es peor, Pepe, no solamente es un lastre, sino potencialmente esa campaña tiene un chivo en cristalería, en cualquier momento el señor amanece enojado, ¿no? Se enoja con el PRI o con Alito Moreno o quién sabe con quién y quién sabe qué es capaz de hacer y puede y ahí la perjudicada va a hacer Xochitl Galvez. Entonces, no es solamente que sea un lastre para la campaña, sino que es una bomba que está haciendo tic-tac de aquí a las elecciones de junio, porque es impredecible lo que pueda hacer este político en pañales, que es Marco Cortés, que se atrevió a hacer público un documento de esta naturaleza, Pepe. Es terrible, insisto, yo creo que debía de renunciar, sería lo mejor para los panistas, para la campaña del frente opositor. Si no lo hace, yo creo que los liderazgos del PAN y la propia militancia del PAN tienen que presionar, porque no es correcto, Pepe, que una personalidad así sea la que esté dirigiendo al segundo partido más grande que hay en nuestro país, Pepe. Te agradezco mucho, gracias Leo, bienvenido por supuesto y esperemos te repongas pronto. Trata de ver películas tristes, basta con que le eches el ojo a lo que pasa al país para que llores en lugar de reírte y así no te duela. Ahí lo tienen mis estimados, pero no nos truena contra Marco Cortés y así le da con todo, pidiendo que ya renuncio, que se largue. Marco Cortés no puede quedarse al frente de Acción Nacional, cometió un enorme error que debe tener consecuencias. Todo este tema que les hemos ya llevado en varios videos sobre la repartición del pastel ahí en Coahuila. Su credibilidad de que de por sí no era mucha se ha ido a pique, ha demostrado ser un pasivo en los momentos críticos de la campaña. Los panistas y sus socios priistas y perredistas deben estar temblando de lo que mañana pueda hacer Cortés si amanece enojado. Ni se diga la candidata presidencial de la alianza Xochitl Galvez, quien sale perjudicada por las estupideces de los partidos que representa. Vean nada más, mis estimados, pero no nos le da con todo, no se dio cuenta del regalo que le estaba dando al gobierno y a su candidata en plena campaña electoral. Qué bárbaro, dice Leo Zuckerman, que así está y en contra de Marco Cortés. Pues ya lo tienen, mis estimados pregoneros, hasta aquí esta videoinformación que les traigo por momento. Se siguen despedazando entre ellos mismos y todo esto pues sumado a la nueva campaña Onado sincronizado para pues volver a tratar de inflar a su candidata a Xochitl Galvez, pero bueno, los mismos dirigentes de los partidos están pues echándola abajo. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados pregoneros. Recuerden que estamos buscando información en esta cuarta transformación.